Muy bien, muchísimas gracias a Canal 3 Multivisión por tomarse también el tiempo de poder estar acá con nosotros. A la población en general, somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ambas carreras unidas para poder llevar un granito de ayuda, un granito de esperanza a la población no solo de Chiquimulía, sino de áreas aledañas también. Entonces en esta ocasión estamos acá juntamente con los compañeros instalados frente al parque recaudando víveres, alimentos no perecederos, frijol, maíz, azúcar, aceite, huevos, todo lo que la gente pueda necesitar esto para poder ayudar en esta situación tan difícil que se nos ha venido y por supuesto la Universidad de San Carlos también apoyando al más necesitado. ¿Cómo es la dinámica con la que ustedes están trabajando o la invitación para que las personas se sientan acá con ustedes y nos puedan apoyar? Bueno, buenas tardes. La dinámica que estamos haciendo es recaudar víveres. También, por ejemplo, hay personas que se nos acercan y nos dicen, miren, tomen, vayan a comprar víveres. Entonces con ese dinero es que nosotros vamos. En ningún momento tengan la duda de que van a ser mal administrados los recursos. Al contrario, estamos aquí para ayudar. Estamos aquí porque como universitarios nos damos cuenta de las necesidades que el pueblo está pasando, ¿verdad? Porque al final de todo, las personas que viven del día a día son las más afectadas. Exacto. Invitamos a todo el pueblo, aldeas aledañas, pueblos aledaños para que se acerquen con nosotros y podamos brindarle esa ayuda a los que más lo necesitan. Primero que nada, buenos días. Vamos a estar instalados aquí en el Parque Central de Chiquimulía desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Vamos a estar instalados desde el día de hoy lunes hasta el día miércoles, ya que jueves y viernes y mitad del sábado, vamos a poder ir a entregar la ayuda necesaria a los que la necesiten. Estamos viendo si algunos compañeros pueden ir a hacer recorridos para recaudar más fondos para poder recolectar más víveres, ¿verdad? Bien, una de las recomendaciones es a las personas que si no tienen necesidad de salir de sus casas, por favor no lo hagan. En cuanto a la pregunta anterior, no estamos muchos acá por la misma situación, siempre, siempre en base a las recomendaciones que se nos han dado desde el gobierno central, evitar aglomeraciones. Hay muchísimos compañeros que quisieran estar en este momento acá apoyándonos, pero por la misma razón es de que no podemos estar todos juntos. Y en cuanto a lo de la visita de casa a casa para pedir ayuda, pues estamos en esa situación también, ¿verdad? Un poco limitados porque no queremos reunir a todos los compañeros. Entonces, primordial, la única forma de vencer el contagio de coronavirus es lavarse las manos correctamente durante 20 segundos con agua y jabón antibacterial. Por favor, cada vez que usted salga, lávese las manos. Cada vez que usted vaya a manipular alimentos o vaya a tomar sus alimentos, por favor, lávese las manos. Trate de mantenerse lo más limpio posible y sobre todo, pues, quedarse en casa. ¡Gracias!